Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo escanar código QR con tu Huawei Nova 11i. Para eso necesitas conexión al internet y luego hay que simplemente acceder a la aplicación cámara y pulsar aquí arriba a la izquierda el icono de inteligencia artificial, entonces pulsamos aquí y así abre el escáner, debería abrir si tienes conexión al internet y ya puedes escanar código QR a través de la cámara y existe también otra manera de acceder al escáner, lo podemos hacer desde el centro de control pero hay que editarlo, entonces abrimos el centro de control y pulsamos aquí arriba a la derecha luego pulsamos editar iconos y más abajo buscamos el icono de escanear lo colocamos aquí, pulsamos luego listo y ya está, ya podemos desde el centro de control acceder también al escáner en un clic Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal ¡Hasta luego acá!